Vamos a ver, Pili, platícanos. ¿Cuántos años tienes en el ambiente, Pili? Tengo aproximadamente cinco años. Cinco años. Pili comenzó hace cinco años precisamente en el programa Clue Infantil. Ella fue la innovadora de todos los grupitos de baile. A raíz de ella se empezó a desatar una ola de grupos y grupos y grupos y grupos. Tú impusiste la moda, ¿verdad? Pues sí. ¿A qué se debió? Bueno, fue la inquietud que tengo desde muy chica. Siempre he sido muy… que si se me ocurre una cosa, no me quedo con esas ganas. La hago y a quien le parezca y a quien no. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero ir a ese canal y yo quiero ir a cuando estaba el tío Rodolfo, Juan Pestañas. Y yo quiero ir y yo quiero ir. Total, gracias a Dios se hizo. Éramos cinco chicas y pues nada más quedé yo. Ándale. Vamos, o sea que nada más quedó otra más bonita. Muy bien. Bueno, todo se lo debe también, Pili. Uno siempre está apoyado por alguien. Pili está apoyado por su mamá, apoyada por su mamá. Su mamá siempre está en todas partes con ella, la apoya en el material, la pista. A ver, la señora. Ahí está la… No. Sí, la vas a sacar. ¿Eh? La tomen porque se va a enojar, eh. Se enoja. Sí, ándale. Pues ahí la van a tomar como quieran que no quieran. Miren, señora, no vas a… Vamos a hacer una pajareada para allá. Ahí está, ahí es la mamá de Pili. Muy bien. Bueno, ya rompimos, fíjate, ya rompimos el récord, eh. El hermanito también. A ver, el hermanito. A ver, levanta la mano, Fernando. Oscar. Siempre me acompaña mi mamá. Tengo tres hermanos, son más chicos que yo. Yo soy la única mujer, la más grande, la única que se dedica a esto porque, francamente, mis hermanos no les gusta. Él es el más chiquito, se llama Oscar, tiene ocho años. Después el más grandecito es Mauricio, que no vino, está allá en Monterrey, se quedó. Tiene doce años y luego sigue Carlos, el que sigue de mí, que tiene, ¿cuántos años tiene? Catorce. Ellas son puros hombres, yo la reina. Ay, pero no, hombre. ¿Qué va, para pobre? Ya imagino la señora, cómo la han de traer, ¿verdad? Así es que, ah, los jóvenes que quieran saludar a Pili, los admiradores de ella o los galanes, llamen para que la saluden a Pili y mandaremos sus saludos al aire. ¿Con qué canción vas a editar ahora, Pili? Ahora se llama Canta conmigo y yo quiero que todos canten conmigo. Todos vamos a cantar con Pili y viene la música y vamos a aplaudir y cantar con ella. Vámonos, nos acompañan todos aplaudiendo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de volver a verlo. Hoy vamos a cantar y vamos a divertirnos. Si quieres bailar, te invito, lo haremos juntos. Sigue el ritmo sin parar. La fiesta ya va a comenzar. Canta conmigo, somos amigos. Y no te pierda un gran entusiasmo. Baila conmigo, somos amigos. Esta es tu fiesta, te va a juntar. Baila conmigo, somos amigos. Y no te pierda un gran entusiasmo. Y no te pierda un gran entusiasmo. Y no te pierda un gran entusiasmo. Baila conmigo, somos amigos. Y no te pierda un gran entusiasmo. Baila conmigo, somos amigos. Baila conmigo, somos amigos. Baila conmigo, somos amigos. Baila conmigo, somos amigos.